Bolandería de un solo verano, con ansia constante desierto dejando. Alma querido, garante y viajera, eres de Trelá, eres una quimera. Bolandería con fiebre en las alas, perejita con rachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brujo le tocan de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeca de mi barrio, la Bolandería un día su huello detendrá. No habrá luz en sus ojos de vagas lejanías, ni en sus brazos antes unidos con tu mirar. Su anhelo de distancia se adquietará en tu boca, con la dulce tragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeca de mi barrio, con las alas lejadas también yo he de golpe. En tus rutas que cruzan los mares, flores son estrellas azul de cantares. Y al conjunto de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonías, tierras lejanas que vieron pasar. Otras lunas siguieron tu huellas, un solo destino que siempre volan. Criollita de mi pueblo, bebeca de mi barrio, la Bolandería un día su huello detendrá. No habrá luz en sus ojos de barbas lejanías, ni en sus brazos amar, desunido con tu mirar. Su anhelo de distancia se adquietará en tu boca, con la dulce tragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeca de mi barrio, con las alas lejadas también yo he de golpe. Criollita de mi pueblo, bebeca de mi barrio, con las alas lejadas también yo he de golpe.